¿Quién ahora no nos quiere? Esta vez ya Jaira nos mandó a sacar de una discoteca ¿Por qué? Porque como ayer estuvieron aquí la cantante puertorriqueña Kimari y Gaby Zambrano Las dos, gracias, las dos, las dos Gigi Ya, cuéntame Dije, tú no estabas porque te fuiste con rap Estaba ocupada con mis amigos La estabas pasando pésico Disculpen Las dos dijeron que habían copiado el arreglo de la música Para los cuales ellas, a la hora de convertirla en salsa Habían pagado para poder hacerlo Ellas se los había pirateado Se había hecho, ay, nunca se van a enterar Que yo le he hecho, pum, se lo copió Entonces fuimos a preguntarle a Jaira ¿Qué hay de cierto? No es una Son dos las personas que te acusan de lo mismo Y nos sacaron de la discoteca prácticamente de los pelos Señor director, vamos a verlo, por favor Jaira, con las denuncias que tienes de... No te puedo responder, tú sabes que no te puedo responder Está bien, pero por ejemplo, si tú no ac leraste No te puedo responder, mi vida O tu crees que las coGHER son de todos No te puedo responder, mi amor, gracias Pero bueno, respondes, siempre se nos reposaría, Jaira No te puedo responder, gracias Pero son de siempre se nos reposaría No, 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 no Tr worth, tranquilo Tranquilo, no pasa, mi hijita . La prensa, ¿no pasa? No pues ya Jaira, no te alucines lo que no eres, por favor Recuerda que una cantante necesita promocionarse Y explicar las denuncias que se le imputan No mandes echar a nuestras cámaras No pasa, no pasa, no pasa, tranquilo No pasa, no pasa, mi viejito Gualdiva y Jaira, no se han mandado a que nos voten de aquí ¿Por qué nos mandan a votar, este, Brian? ¿Por qué nos mandan a votar? ¿Por qué nos mandan a votar, Brian? ¿Por qué nos mandan a votar? Anoche la reina del Totó tuvo una presentación en el Cono Norte Les mostraríamos el talento para el canto de La Plasencia Pero como no se echaron del local No pudimos registrar sus copias Perdón, sus canciones que están en el ojo de la tormenta Bueno, la firme De mucho, no nos perdimos Pero lo interesante estuvo en su llegada Su fercho oficial, o sea, el Brian Piloteaba esta mionca blanca Que, según registros públicos Está en nombre de Jaira Plasencia Mira tú, qué rentable es armar román Sorry Pasitos y tocar campanitas Media hora para que el Brian cuadre la camioneta blanca de la yaja Sí, pues Su amigo mágico no solo la traslada en la suya Sino también usa el vehículo de su patrona Mientras un asistonto Le coge el celular para que la cantante lo use como espejito La salsera se maquilla Y zaz Lista para el show Pero ojo al detallazo El Brian es fercho completito El baja de la mionca le abre La puerta a su amada Perdón A su ama Brian, ¿cuánto cuesta el servicio de chofer, Brian? No, no Si necesito movilizarme ¿Me puedes tú, este? ¿Me puedes abrir la puerta? ¡Qué caballero, Brian! El muchachongo está ganando sus puntos bonus Con la reina del plagio Perdón, diré de la copia Perdón, del totó O está mostrando Sus servicios de fercho completito Brian, ¿cuánto cuesta el servicio de chofer, Brian? No ¿Qué quieres, Brian? Si necesito movilizarme ¿Me puedes tú, este? ¿Me puedes abrir la puerta? ¡Qué caballero, Brian! Ya, cuñado Más tarde Nos mandas la tarifa Vamos con la yeja Resulta que el martes por la noche Minutos antes de que la salsera Se presentara en una disco Mira Florina Hubo Balacera En la salsoteca Se presentaba la cantante Yajaira Plasencia Quien minutos después de lo ocurrido Ingresó junto a su orquesta Para continuar con su presentación Como si nada La cantante Igualitos se presentó Sin embargo La gresca continuaba En el frontis del local Ha habido un total de 7 balazos Siendo las 2 de la mañana Casi 1 y media Han dejado toda la basura regada Se han tirado balazos Todo en esta discoteca ¿Qué tendrá que decirnos La ex de la foquita? Estará pasando Por una mala racha Buenas noches, ya Jaira Hola Ya Jaira Tuviste un incidente Menos mal que fue Antes de tu presentación Yajaira Todo bien Todo bien Hubo una balacera ¿Te enteraste esa noche? Yajaira Mi amor No te puedo responder Pero todo muy bien Gracias Menos mal que fue Antes de haber pasado lo peor ¿No? Yajaira Gracias a Dios No pasó nada malo Escuetamente No respondió la salsera Sin embargo Cuando le preguntamos Por la denuncia pública Que hizo una cantante caribeña Por el plagio De los arreglos musicales De una canción Los uneos Y la dirección vocal Yo hago muchos melismas Algunas cosas que Pues Que vienen Como identidad Artística Y bueno Si eso se copia también Pues entonces Pues está claro Que pues no Los permisos Al menos a mí No me los pide ¿No has pensado Tomar acciones legales? Porque son derechos Que te pertenecen Contra Yajaira Plasencia En este momento Todo es posible Laya Jaira Se escudó En el viejo recurso De los chicos reality Y peor Su hermano Mandó a la seguridad Del antro Perdón Del local A que nos votarán Con la denuncia Que tienes Que tienes De plas No te puedo responder Tú sabes que no te puedo responder Gracias No te puedo responder Mi vida ¿O tú crees que las cuestiones son de todo? No te puedo responder Mi amor Gracias No te puedo responder ¿Cuándo entenderán Estos desubicados Que así no se le trata A la prensa En fin Como tampoco Nos moríamos Por oír a la yaja Caballeros no más Nos fuimos Para nuestra casa No pasa No pasa No pasa No pasa Tranquilo No pasa Mi hijito Guadal 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 Yajaira Me hacen se ha mandado A que nos voten de aquí ¿Por qué nos mandan a votar? Este... Braya ¿Por qué nos mandan a votar? ¿Por qué nos mandan a votar? Braya ¿Por qué nos mandan a votar? Braya ¿Por qué nos mandan a votar? Oye, me parece increíble Rodrigo Que o estamos ya tan acostumbrados A los balazos Y balaceras Que pasa eso Y como si nada Todo sigue normal en la discoteca No entiendo ¿Y por qué lo sacaron a manchego así? Señor director Por favor, repita esa parte Porque seguro lo tenían que investigar No vaya a ser que Él le haya ocasionado Uy, ahí Espera, ha ganado No pasa No pasa Tranquilo No pasa No pasa, mi hijito No será porque No quieren que se... Guadal Yajaira Placen se ha mandado A que nos voten de aquí ¿Por qué nos mandan a votar? Este... Braya ¿Por qué nos mandan a votar? ¿Por qué nos mandan a votar? Porque acaba de haber una balacera Y no sé Prefiero que no hayan cámaras Y quiero seguir con mi negocio Claro Es el que ni sabe No No, pero claro Las preguntas se las habíamos hecho Yajaira en el trayecto Entonces dijo Adentro no continúa De ninguna manera No Acuérdate que Yajaira Cuando recién terminó Con Jefferson Farfart Decía Yo de mi vida privada No voy a volver a hablar Entonces en ese momento Le entró la prudencia Porque claro Ella hablaba todo el tiempo Pero como ahora ¿Qué voy a decir? Si ya me delató El... ¿Cómo se llama? Gerson El Gerson Mejor ahora De mi vida privada no hablo Después Mi contrato no me lo permite Fue una época difícil Ahora como ya pertenece A un reality Como ya está en esto Es guerra Ahora ella dice No puedo hablar No puedo hablar Ella cuando quiere hablar Habla Cuando no quiere hablar Le echa la culpa Que se respeta su vida personal O le echa la culpa Al programa donde pertenece Porque la mula Ella cuando quiere hablar Habla Si ahora está usando eso de excusa Ya entendemos Y otra cosa Nosotros sabemos Que cuando los que salen en reality También son cantantes y tal Ellos ponen de antemano La causa de que se puedan promocionar Y les puedan meter prensa Más cuando vienes siendo cantante Exacto Que ha llegado al reality No es que se vuelve cantante Claro Incluso si hay actores Y también que pueden Pueden estar No sé Presentando un programa En un canal Y actuando en una novela De otro Si he visto en esas Claro Porque no va a limitar su Su carrera Yo me acuerdo cuando Jan Piero trabajaba en combate Aquí en Latina No en Perdón En Hola a todos Jan Piero también estaba En la noche En una serie acá Pero antes era así Yo me acuerdo No sé Cuando yo no trabajaba En televisión Sino que era televidente Yo veía que a veces El que trabajaba en Canal 2 Iba a una entrevista De Canal 9 ¿Sí? El del 9 Se presentaba en el programa Acá en el programa De Jaime Bailey En la noche Venía la gente Del 24 Ahora no Todo es mío Todo es mío Todo es mío Ahora no quiero No quiero No les hables No les hables No les mires Escúpenles Cuando lo veas Claro Bueno Si creen que eso es mejor No depende de nosotros Nosotros quisiéramos Que todos vengan Todos nos declaren Todos más Pero si así son A mí me han dicho Que se les han prohibido A los chicos De los realities Colgar historias En sus videos Imagínate Colgar historias Cuando ustedes hacen eso Les dan contenidos A los programas Y a los diarios Para que hablen de ustedes Y para que saquen conjeturas No pueden Que van a tener que Dejar de vivir Pero hay a ellos Que lo permiten Imagínate que se meten Con tus redes privadas Ya pues ya Han hecho contratos De exclusividad Han prohibido Que vengan Nos han prohibido Pasar imágenes De otra manera Todas las leyes Están hechas Para que los programas De espectáculo Desaparezcan Pero acá seguimos Vamos con los actores De los 10 mandamientos Que llegaron a nuestro país Y lo que pasó Y lo que pasó